La donación voluntaria de sangre es un acto de generosidad que permite la salvación de vidas humanas y que muy pocos en el Perú lo practican. Así lo reveló el Ministerio de Salud. De las 540.000 unidades de sangre que se necesitan anualmente, solo se recauda poco más de 180.000, lo que representa el 33% de lo que se requiere. Por ello, el MINSA, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este 14 de junio, organizó una campaña para promoverla y sensibilizar a la población sobre su importancia. Sí, cómo no. El día de hoy estamos realizando esta campaña para propiciar que la gente tome conciencia. La sangre no la podemos fabricar, no se puede comprar. La única manera es que la gente, en un acto de generosidad, de solidaridad, que además va a engrandecerla, done su sangre porque donando sangre va a salvar vidas. Como usted bien lo ha dicho, las cifras son alarmantes. Que es necesario, que es importante, porque con esta forma de vivir damos vida a otros que la necesitan. Porque si pueden donar, se puede donar, ¿no? Para que otro ser viviente, de repente, lo necesite. A los centros de salud llegan varios postulantes para la donación, pero muchos son rechazados por encontrarse en condiciones no saludables. Los motivos se deben a que padecen de hepatitis B, sífilis, VIH, entre otras enfermedades transmisibles. Además, las embarazadas o aquellos que han tenido alguna intervención quirúrgica recientemente, tampoco pueden donar su sangre. Pero los que sí pueden hacerlo, lo recomendable es que donen solo dos veces al año. Me parece que está bien la donación de sangre para otras personas que la necesitan. Sí, sí donan algunas veces, no siempre, pero... Ah, bueno, hoy en día las cosas han cambiado, porque ahora con el SIDA y las transmisiones vía sangre, hay que pensarlo dos veces, pero tomando las precauciones y las seguridades, no creo que sea tampoco demasiado peligroso, ¿no? En lo que va del 2011 se vienen presentando 15.000 donantes. Sin embargo, la meta es superar los 40.000 a fin de año.